Hoy es miércoles 22 de julio del 2020 y estas son las noticias más importantes del día. Coronavirus. La vacuna puede estar disponible para marzo o abril en Argentina, aseguró un infectólogo que asesora al presidente. También adelantó que los primeros en recibir la vacuna serán los grupos de riesgo y el personal de salud, luego se dará al resto de la población. Coronavirus en Argentina. El Ministerio de Salud informó este miércoles 5.344 nuevos casos de coronavirus y 117 muertes en las últimas 24 horas en Argentina. En un nuevo reporte vespertino, se detalló que los infectados en todo el país son 136.118 y las víctimas fatales 2.490. Corrientes registró un nuevo caso de coronavirus y ya suman 131 en toda la provincia. Se trata de un positivo de Mocoretá, la localidad que hace más de un mes estuvo en fase 3 por los casos detectados. Con esto ya son 131 los contagios en toda la provincia. Precios máximos. Ya rigen los aumentos e intensificarán los controles en comercios. La provincia recibió listado del programa con los nuevos importes, por lo que retomarán la fiscalización en los próximos días. También inspeccionarán los precios cuidados. Virasoro. Destacan avance de obras en distintas escuelas. Autoridades del Ministerio de Educación de la provincia visitaron la localidad para interiorizarse sobre el avance de distintas obras que se realizan para mejorar las condiciones edilicias de las escuelas. En este sentido, la inspectora detalló que estuvieron en la Escuela Nº 560, en los Jardines de Infantes Nucleados, GIN Nº 65, GIN Nº 50 y otros GIN a crear en la Escuela Técnica Nuevo Milenio. Pronóstico. Se espera una tarde cálida y ligeramente húmeda en Virasoro, con máxima estimada en 27 grados y una mínima de 19 grados. Se espera un cielo mayormente nublado. Además, se descarta la probabilidad de precipitaciones. Farmacia de turno, Lucero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!